Hola, guapos y guapas del canal, vengo aquí a daros la siguiente clase del curso de programación en el lenguaje MQL4. Bueno, en esta clase lo que vamos a dar son unos conceptos básicos, vamos a dar unos conceptos básicos y vamos a hacer nuestro primer programa Hola Mundo, ¿vale? Veremos tipos de programas de MetaTrader 4, ¿vale? Que básicamente hay tres, vamos a leer un programa en lenguaje MQL4, vamos a aprender un poquito los conceptos de cómo se lee un programa, orden y vamos a ver el concepto de debugging, vamos a ver los fundamentos de un programa indicador que al final es el caso que nos ocupa y vamos a hacer nuestro primer programa Hola Mundo, no sin antes ver algún concepto básico. En primer lugar, ¿qué va a pasar? Aquí, a ver, vale. En primer lugar, tipos de programa en MetaTrader 4. Básicamente hay tres tipos. Los scripts, que los scripts simplemente se ejecutan una vez. Por ejemplo, nuestro programa Hola Mundo lo vamos a hacer a través de un script porque simplemente tenemos que decir, aparece una alerta en el que nos salude, nos haga un Hello World, un Hola Mundo, ¿vale? Solo se ejecutará en ese momento y se cerrará el programa porque no necesita más. Eso es un script. Se puede usar, bueno, he visto por ahí, por ejemplo, un script que te da el swap del broker en el momento, te lo escribe en un archivo y, bueno, y es simplemente lo que hace el programa, ¿vale? Es muy útil para hacer operaciones en el momento, ¿vale? Ni más ni menos. Se ejecuta y se cierra. Ya está. Eso es un script para MetaTrader 4. Luego están los indicadores, que los indicadores sí que se mantienen abiertos y van leyendo lo que hace el gráfico en todo momento para hacer nuestras operaciones o para hacer las instrucciones que le vamos dando al programa que haga mientras el movimiento del precio vaya fluyendo o como lo queramos decir. Y los experts que engloba lo anterior pero que es capaz de abrir y cerrar operaciones como ya seguramente muchos sabréis, ¿vale? Nosotros nos vamos a centrar en el indicador en un primer momento porque lo que queremos crear es un indicador. No vamos a abrir ni cerrar operaciones. Con el indicador tenemos suficiente. Vamos a aprender a leer un poquito en el lenguaje MQL4. Vamos a ver el orden de lectura y vamos a ver qué significa el debut, ¿vale? Voy a abrir otra ventana. Vale, aquí tenemos el metaeditor. Si algunos lo conocéis, bueno, esto es un indicador que he abierto yo que he visto que era un indicador que nos podía ayudar a verlo fácilmente, ¿vale? No os asustéis todavía porque ya veréis que simplemente es aprender a leerlo y ya está. Una vez sepamos más o menos que es cada cosa a unas malas lo que tenemos que ir es a una documentación. Por lo demás lo sabremos fácil, ¿vale? Y lo que tenéis que entender es que como un libro se lee de arriba hacia abajo. Eso es lo básico, ¿vale? Lo básico es esto. Se lee de arriba hacia abajo, línea a línea. Y donde aprendemos que una línea se ha terminado gracias al punto y coma. Esto en este lenguaje es primordial. Tenemos que cerrar cada línea con un punto y coma. ¿Vale? Luego hay diferentes saltos de líneas porque hay cuestiones que se meten dentro de otras. Es decir, por ejemplo, esto es un if que si os fijáis aquí El punto y coma está en este punto, ¿vale? Pero todo esto está dentro del if. Por eso, por eso, está más adelantado. Es para indicarnos, es simplemente para indicarnos a nosotros porque al compilador le da igual. Pero nosotros así sabemos que este código está dentro de este if. Ya veremos exactamente qué es un if, qué es un condicional, como su nombre indica, if si, ¿vale? Y luego están las funciones. Si os fijáis aquí, están escritas en otro color. Estas funciones son establecidas por el lenguaje MQL4. Son palabras reservadas que lo daremos también en la siguiente clase. Las palabras reservadas las daremos en la siguiente clase con variables, constantes y algún concepto más. Y estas son funciones que están dichas por el lenguaje, ¿vale? Estas funciones simplemente podemos ir a la documentación del lenguaje y ver qué hace cada una de estas funciones. Pero esta es una función creada por el usuario que ha creado este indicador. Este indicador, como podéis ver, crea botones por esta función, ¿vale? Tú vas leyendo de arriba a abajo, pero cuando llegas a este punto, que es una función creada por el usuario, tienes que hacer un salto de línea. Aquí está la función. Entonces, tenemos que irnos aquí abajo y leer esto, pues como he dicho, de arriba hacia abajo, línea a línea, en caso de que nos metamos en este i, que ya lo explicaremos en su momento. Voy a hacer una analogía en una lectura de un libro, ya que estábamos ahí. Pues es como si en un libro nos encontráramos un asterisco. Sabemos que si nos encontramos un asterisco, tenemos que ir a ese asterisco, leer qué significa ese asterisco y después podemos continuar con la lectura. Simplemente es eso. Esto es importante aprenderlo porque luego a la hora de debuguear, como si os fijáis aquí tengo como un circulito que lo puedo poner o quitar, ¿vale? Y esto es un punto de lectura. Una vez le doy a compilar o a play, ¿vale? Cuando le doy a play, porque es el momento en el que tú depuras o debugueas, el debugueador o el depurador se va a parar en el punto que yo le especifico para ir leyendo línea en línea. Eso sirve para aprender a encontrar errores porque esa lectura nos va a decir las variables que hay, los valores que tienen esas variables en ese momento. Va a darnos mucha información. Lo aprenderemos a usar porque es algo importantísimo en la programación, no solo programar, sino también detectar errores y se hace a través de esta depuración. Vamos a volver a la presentación. Fundamentos de un programa indicador, ¿vale? TICs. Supongo que todo el mundo sabe lo que es un TIC. Un TIC es un pequeño movimiento en el precio. Hay veces, pues, que se da el segundo, depende del broker de la plataforma, pero bueno, TICs son los pequeños movimientos que pueden hacer el precio del activo en el momento. Control, que es que nosotros controlamos lo que hacemos con esos movimientos. Y los comentarios. Importantísimo los comentarios. Ahora, yo os he resumido aquí una frase que me ha gustado y es que cada TIC es un movimiento en el precio del activo del gráfico. Debes controlar qué pasa con cada uno de esos movimientos, pero no olvides comentar tu código. El comentar el código es importantísimo. Podéis hacerlo en español, en inglés, como queráis. Yo prefiero hacerlo en inglés. Yo los comentarios siempre los haré en inglés porque me parece que es más internacional. Si alguien quiere venir a leer el código, puede venir de todo el mundo a leer mi código. Mi inglés no es demasiado bueno, pero aún así lo hago porque también me ayuda a aprender inglés. Pero lo más importante es comentar el código, seas en español o seas en inglés. Y no creas que es para los demás, sino para ti también. Cuando tú llevas mucho rato, mucho rato programando, ya veréis que podéis estar horas con una misma función para que funcione correctamente, porque pueden haber 20.000 situaciones distintas y tenéis que controlar cada una de ellas. Cuando llevéis mucho rato, al final os perdéis y tenéis que leer el código de nuevo. Si lo comentáis, os facilitará el trabajo. A vosotros también, los mismos que escriben el código. Es importantísimo. Me parece un punto muy importante a tener en cuenta. Y nuestro programa Hola Mundo. Voy a dar cuatro fundamentos más que es... Bueno, programar se basa en dar instrucciones. Simplemente. ¿De acuerdo? Esas instrucciones se basan en variables, condiciones, bucles y operaciones. Estudiaremos cada una de ellas más detenidamente, pero tenemos que entender eso. Vamos a dar instrucciones a través de variables, condiciones, bucles y operaciones. ¿Vale? Y se pueden programar funciones para no tener que repetir una y otra vez el código. O las instrucciones, perdóname. Voy a poner un ejemplo con el código que acabamos de ver por lo alto. ¿Vale? Muy sencillo. Ese código era un indicador que lo que hacía era un cambio de pares, de divisas. Y creaba un botón, como su nombre indicaba en la función, creaba un botón. Imaginaros que nosotros tenemos 20 pares en pantalla. ¿Tenemos que escribir 20 veces el crear ese botón? Quiero crear este botón, crear este botón, crear este botón, crear este botón. Y todo el código que conlleva, pues, podríamos hacer, pues, 2000 líneas de código. No tiene sentido. Entonces, ¿qué se hace? Se crea una función que es dinámica y que crea un botón según unos parámetros que le damos. ¿Vale? Pues, crea un botón euro-USD. ¿Vale? Crea un botón GBP-USD. ¿Vale? Etc, etc. Con un solo fragmento de código podemos crear diferentes botones. ¿Vale? De 2000 pasamos a 200 líneas. Ahí es donde quiero que entendáis lo de las funciones y el no tener que repetir código. Bueno, entonces, sin más dilación, vamos a programar nuestro hola mundo, que esta clase es bastante sencilla, va a ser muy rápida. Aún así, recordad que tendremos el código en Google Drive. ¿Vale? Aquí estamos. Bueno, los que no lo veáis, le doy a nuevo. Vamos a hacer un script. Como hemos dicho, solo lo vamos a ejecutar una vez. Le vamos a llamar hola mundo. Bueno, vamos a hacerlo internacional. Vamos a hacer Hello World. Y aquí tenemos nuestro primer programa. ¿Vale? A ver, voy a hacer... Voy a hacer así. Para que lo veáis. No quiero que en mi pantalla la otra. Bueno, estas son anotaciones. Este es mucho más fácil de leer, como podéis ver. Tiene cuatro líneas contadas o cinco. ¿Vale? Estas son cuatro anotaciones que da el copyright, un link que podemos cambiar sin problema. ¿Vale? La versión del indicador. ¿Vale? Y un MNHANDLER que se llame. Que se llama. ¿Vale? Y este es... Es lo que yo os comentaba del script. ¿Vale? Al comenzar, podemos hacer dos MNHANDLER en los scripts que yo sepa. Y es ONSTART y ONDATE. ¿Vale? El que nos ocupa en este caso es ONSTART. Podemos ir a la documentación. En otro momento explicaré cómo ir a la documentación. Para saber exactamente qué hace este tipo de EventHandler. Que es una función que se ejecuta según un evento en específico. Por ejemplo, en los indicadores está el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ONINIT. ONDATE INIT. ONCHART EVENT. Este es otro. Si os fijáis, están en otro color. ¿De acuerdo? Hay otro EventHandler que no me acuerdo cómo se llama. Y es para mientras el precio va corriendo. Que era lo que yo os he explicado. ¿Vale? Bueno. La cuestión es... El que nos ocupa actualmente es ONSTART. ¿De acuerdo? Y vamos a decirle... Fijaros que para escribir un comentario hacemos dos barras. ¿Vale? Aquí poniéndole a dos barras lo que le decimos al programa o al compilador que esta línea no la ejecute. ¿Vale? Entonces lo que se convierte en un comentario para nosotros. ¿Vale? Bueno. Como podéis comprobar, simplemente le he dicho que lo que voy a hacer es crear una alerta diciendo hola mundo. Ni más ni menos. Sencillo. ¿Vale? Pero es bueno que comentemos y que sepamos qué vamos a hacer. Entonces vamos a hacer una llamada a una función que es del propio programa, alert. Si os fijáis ya me da la opción. Y después de una función le tenemos que decir qué parámetros queremos poner dentro. Cerramos la función y acabamos la línea con un punto y coma. Importantísimo. El punto y coma es el que nos dice que hemos terminado la línea. ¿Vale? Básicamente lo que acabamos de hacer es crear una alerta que nos dice hello world y ya está. Entonces nosotros podemos compilar. Nos dice que hay cero errores, cero advertencias. ¿Vale? El hello world se ha creado. Vemos que aquí en los scripts se ha creado nuestro hello world. Me parece genial. Y si le damos a ver play, parece que hemos hecho algo. Vamos a ver. Pues aquí lo tenemos, nuestro hello world. A ver. Bueno, no aparece porque está en otra ventana. Pero déjame comprobar una cosa. A ver si. Bueno, al igual no lo veis, pero está ahí. De acuerdo. Mira, lo vamos a hacer de nuevo. Ahora lo vais a ver aquí abajo. Sale la alerta. Sale la ventana de alerta. Pero, bueno, si os fijáis, un script se mete igual que un indicador. Lo podéis ver aquí. Y te aparece. ¿Vale? Lo ves. Ahora mismo no veo la opción que me dé para que vea esta ventana. También tengo puesta solo para que vea la ventana del libertex. Pero si os fijáis, si os fijáis, aquí acaba de dar la alerta. Y me la borra. ¿Vale? Entonces, lo dicho. Simplemente, simplemente es sencillo. Es un programa muy sencillo en el que hemos hecho un hello world. Probarlo en casa. Ya verás que, ya veréis, dejaré el código abajo. Aunque podéis programarlo muy fácilmente, como os he enseñado. Y, por último, bueno, como siempre, vamos a dar nuestra cita. En este caso va a ser de Paolo Coelho. Lo pongo así porque así veis la cita y me veis a mí a la vez. ¿Vale? Entonces, acepta lo que la vida te ofrece e intenta beber con cada taza. E intenta beber cada taza. Todos los vinos deben ser probados. Algunos solo deben ser sorbidos. Pero con otros, bebe toda la botella. Es de Paolo Coelho. También un gran admirador mío. He leído muchos de sus libros. Me encanta. Y, bueno, como siempre, agradecimientos a Tradingforex TV y a todos sus colaboradores que hacen un trabajo genial. Y también agradeceros a vosotros que ayudáis a que yo continúe haciendo esta serie de vídeos. Muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchísimas saludos desde aquí, desde Ibiza. Gracias. Chau! Chau! Gracias por ver el video.